Mi hijo falleció en el accidente, trabajaba dentro de Renfe de Azafato y era el segundo viaje que hacía Ferrol. 81 muertos, más de 140 heridos, ni una sola dimisión y la certeza de que el accidente se podría haber evitado. Lo peor de Duchenne es ver la degeneración, quedarse en silla de rueda, la respiración asistida, que ya se quede en una cama. Eso es matador. Síndrome de Duchenne, una distrofia que va deteriorando sus músculos, una enfermedad que afecta a 4.000 personas en España. Cuando vi esos maniquis en ese escaparate, me hizo acabar de abrir los ojos y decir, esto no es normal que la sociedad nos exponga a esto como el modelo a seguir. Los refugiados pasan del barrizal del campo de Idomeni a hangares abandonados en mitad de la nada. Era inviable mantenerse a llevar a cualquier persona, porque Idomeni es un barrizal y todo lleno de humo. Al final es cuestión de tiempo, ¿cuánto tiempo puedes aguantar así? El niño en esas condiciones no iba a volver a vivir. Os mantiene 7 años y parálisis cerebral. No puede hablar ni andar y está con su familia atrapado en Idomeni. Estamos aquí para pedir verdad y justicia. ¿Qué temen? ¿Qué quieren ocultar? El Estado nos pone trabas. Lamentan que dos años después todo siga igual. A través de CHEI nosotros pedimos que se hiciera público. Sergio es uno de los tres niños aragoneses que podrían recibir el tratamiento. La lucha de una familia por salvar a su hijo. Yo como madre quiero ese fármaco cuanto antes a Talurel. Es un medicamento en fase experimental aprobado en Europa que no se comercializa en España. Y claro, cada vez que nos decían no, venga, vamos a más caña y cada vez vamos dando un paso un poco más fuerte. Podemos iniciar una campaña de recogida de firmas. Consiguieron 170.000 a través de Change.org. Con los ojos vidriosos, el padre de Osman no puede contener la emoción cada vez que un voluntario español les ayuda. Gracias, Osman. Era súper motivante. Las primeras 300 firmas cuando hicimos la petición, nosotros dábamos saltos de la alegría. O sea, ni te lo imaginas. 300 firmas. Lo que hemos conseguido. Y al final, fíjate en lo que se convirtió. Y estamos todos volcados, pero todos. No me imaginaba que hubiera tanta gente que se preocupara por temas como el nuestro. El mundo de tres niños cambió para siempre. Salté por encima del ordenador. Yo decía, que me lo han dado, que me lo han dado, que me lo han dado. Otra petición que se consiguió. Todos juntos, unidos, hemos podido conseguir algo. Esto ha sido un paso muy grande, que sin la firma no hubiéramos llegado hasta aquí. Para mí ha sido... me emociono todavía. La historia hoy acaba bien. La historia hoy está en su propio canal. ¡Puedo ser un paso muy grande, que clic en la Facebook! ¡Ey! CC por Antarctica Films Argentina